Pero, Alba Blanco, vamos a hacerle a Montoro una paralela. ¿Qué pasaba, según la justicia, en ese despacho? Se podrían haber cometido hasta 12 delitos relacionados con la corrupción. Un despacho que Montoro funda en su impas entre el gobierno de Aznar y de Rajoy. Él estaba al frente de la cartera de Hacienda en 2006-2008. Él dice que desvincularse es justo la etapa en la que el despacho se investiga. Ahora funciona bajo el nombre Global Afterly. El juez investiga si sus socios, altos cargos cuando él estaba al frente de la cartera, estarían utilizando sus influencias en el ministerio para beneficiar a sus clientes, por ejemplo, a través de modificaciones legislativas o perjudicar a otros obteniendo sus datos fiscales. Y en este momento, Alba, ¿quiénes son los investigados del caso? Pues el CEO y dos de sus socios, investigados a raíz del hallazgo fortuito de unos mails que implicaban al despacho cuando se estaba investigando a esta empresa. Una gasística, cliente del despacho. Una investigación secreta por parte de un juzgado de Tarragona en la que acabó entrando la Fiscalía anticorrupción. ¿Quiénes son los investigados? Pues el que era exsecretario de Estado de Gastos y Presupuesto con Montoro. Y dos de sus socios también eran directivos de la agencia tributaria cuando Montoro estaba al frente. Alba, pero la investigación comenzó en 2018, hace seis años. ¿Por qué se está dilatando tanto? Cinco años de desavenencias entre el juez y la Fiscalía anticorrupción y dentro de la propia Fiscalía anticorrupción entre la fiscal encargada del caso y el fiscal jefe Alejandro Luzón. Ella es partidaria de ampliar las pesquisas a documentos al margen del despacho relacionados con otras personalidades. Entonces, llevó este caso a la Junta de Fiscales, pero la mayoría apoyó a Alejandro Luzón. Esto paralizó las investigaciones. Ella fue apartada de parte del caso y aparte se le abrió una investigación disciplinaria. Estás hablando de varias investigaciones porque esta es una investigación, pero ha habido más investigaciones al despacho de Montoro. En 2017, un juzgado de Madrid aceptó la querella presentada por la Fiscalía anticorrupción precisamente contra los tres mismos socios por un presunto contrato irregular con las cámaras de comercio. acabó archivando esta causa porque no se encontraban, Joaquín, indicios sólidos.